¿Y les gusta el pan? ¿Te gusta tanto el pan que lo batiste? ¿Qué? El pan, Gin, el pan No, si sé, pero pan batillo, qué mierda es eso, marraqueta y ya Pero lo peor de esto es que hay otros guanes que le llaman pan francés ¿Qué es esta mierda? Pues que no nació en Francia Yo, salva guete Salva guete Ah, hulala señor francés ¿Cómo se dice entonces? Pan batido Esa la hueá, se para con el pan batido ¿Qué es la primera? Ay, mira un caballo, le voy a dar una nalgada Está en hardcore, ¿no? Eso significa que si te mueres en Minecraft, te mueres en la vida real Exactamente Dale, la única diferencia es que solo tienes una vida y ya Sí Muere Y caga Ay, si hay, ya te moriste No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se, por favor, tú tenías que traer el equilibrio a la fuerza Tururururu ¿Se ha ido en serio? Un segundo ¿Qué cosa? Ah, sorry Very much sense, sorry Creo que no sé hacer escaleras Oigan, por cierto, creo que veo el mar Podemos encontrar cosas como a Bolivia Ah, holy shit Ah, holy shit Oigan Hay un precipicio gigantesco muchísimo más para acá No, la Z, ¿cuál es la suya? ¿La que estaban? En la que estaban era en menos 800 Digo, menos 180 Imagínate, lo mandaría al 1800 Yo estaba aquí al 800 50 y pico, boludo Al 1800 antes de Cristo Ay, miren un Enderman Voy a mirarlo directamente a los ojos Ah, ah Ah, quítanmelo, quítemelo Ah, tonto Y se la volvió en el file esta ¿En serio le peleaste a un Enderman? ¿No? Bueno, sí Y la golpeaste y sobreviviste a regalo algo Sea 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 ¿Qué? Un zombie soltó una papa ¿Qué? ¡Una papa! Ya, tenemos cosecha con chitumare Vamos, vamos, vamos Olvídenlo, el hierro no lo vale Necesito sobrevivir La papa necesita llegar a Mordor Me encanta el hecho de que tengo la película tan fresca que estoy entiendo eso Bueno, esa papa es el soporte inicial La base fundamental, la piedra angular de nuestra sociedad Bueno, sí Es una meme, pero es la verdad Ok Es oficial Es pecado destruir este girasol Este girasol es la coordenada cero Podríamos Wow, es tan cero cero Alabada al cero cero Nada como la acampada con los panas Oye, y la música justamente Y la música justamente se desvanece Cuando nos vamos a dormir Ok, yo que estaba haciendo Ah, sí, claro, plantar la papa Prioridad La papa ha sido plantada, dijo Alabada sea la papa Nuestro dios principal será el girasol Y nuestro dios secundario será la papa El girasol que nos da la papa Que nos da de comer La diosa girasol fue la primera En llegar al mundo La diosa Yukakasami Va a haber guerras cuando digan Que fue la papa Oigan, se dieron cuenta de que hay un hoyo gigante aquí Voy a poner antorchas de advertencia Porque hay un agujero gigante ahí Y no se vayan a morir ¿Te echó agua? Sí No Aléjate Ya aléjate de ahí Va a explotar Te voy a echar agua No Que le echemos agua Dice Ahí te va el agua Ahí va el agua del riñón Te dije que no Creo que dijo que tienes Aguata voy por más agua Tranquilo, aquí está el agua Que sería el tía sin nosotros Sí, hay alguien que quiere darte agua Es un vendedor Ahí te va ¿Un vendedor? Esperen, esperen, esperen Peña Kun, vas a matar al vendedor para quitarle la riata ¿Qué? 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 ¿No está bien? ¿En tu cabeza? ¿En tu cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tío A ver Yo lo comprimido ¿A cuánto huele la bola del smash? Cuatro ¿Cuatro huele la riata? ¿Qué por el pelotudo que se le corrió hoy no es? ¡Ay, jean! ¡Ay, jean! ¿Cómo pudiste? Ahí te va el agua, o sea Creo que le falta Sí, a lo mejor un poquito más por acá podría compensar Mira, ahí está bien Tengo una idea Vamos a taparla con tierra ¿También sea o no? Yo lo veo feliz Como pese en el agua A ver, ¿quién es el que le sabe? El que tiene más mano para la arquitectura acá Sería una desgracia que esa persona estuviera en una cueva atrapada Pueden venir y somarme los cocos ¿Estás seguro que ellos son los enemigos de Minecraft? ¡Perdón! Acabo de romper tres huevos y no me salió ningún puechito Ay, qué dolor Y Seguín solo conoce de historia comunista Oye, aquí había hierro Ven ahí sea, por no minarlo Ah, porque ahí vi un esqueleto disparándome, por eso no lo miné Ah, gracias por la advertencia Veo un zombie Bueno, pollo Esto se queda entre tú y yo ¿Qué le vas a hacer al pollo? ¿Qué le vas a hacer al pollo? Conseguí el huito Conseguí el huito Viene ahí, Akun Significa que tenías huesos y no me los diste Bien cachado, Akun Hola, hola, hola Viene el tipo con cuatro nuevos amigos Akun, deja de gastarte el hueso Sí, están muy bonitos Pero eso en qué apoya al comunismo Esta de acá blanca es laica Este de acá es de Stalin Este es Trotsky Ah, bueno, ya con eso me convenciste Nada más quería que uno se llamara Stalin Ya Cerro en la casita a los perritos y me voy Oye, ¿y nuestra casa, güey? ¿Nosotros qué? Nosotros no importamos Somos herramientas para que los perros vivan bien Ah, mira como en la vida misma Yo me duermo aquí junto al guinequise Agarra una nalga, díganle algo Yo quiero comer O sea Dime ¿Quieres carne podrida? Sí Hásela a los perros Jajaja 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 Changos tiene tanta hambre Jajaja Así es, comunismo gratis para todos Ah, mentira, se vende A 10 dólares la camiseta Jajaja Yo mientras voy a estar, este Eh, administrando los cofres Porque me frustra ver todo así tan desordenado Jajaja 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 Me vine junto con la arena Jajaja Jajaja ¿De qué me aburrieron? Voy a las orillas, conchita Oh, va a jugar con una mano Jajaja No, no voy a estar categorizando todo Con el inventario lleno Eso es un horror A ver Ay, miren qué bonito Organicé todo Ya está listo Para que lo echen todo a perder Jajaja Jajaja Holy shit Encontré una cueva Ok Y esto es malo Esto es muy malo Shit Ah, shit Hijos de bitch De uno en uno Babosos Ah Jajaja Oh, sí Muy chistoso Conche tu madre Xairia Ya regreso a la casa Te van a matar, por favor Ah, eso es lo que Usted quisiera Que ¡Sí va a pasar! Maldita sea Ya me voy Ya me voy Ya me voy Adiós Ah Quiero que mi amigo muera Ah Sí, yo sí Jajaja Adiós Chao Bola de boludos Nos vemos Saludos a nunca Bueno ¡Aaah! Boom Headshot Bueno Eso fue Inesperado Jajaja Oiga, no los quiero espantar Pero ya le hice una religión Al girasol A huevo Jajaja Tres 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 as